Hola, buenos días. Como alumnos del Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental, os vamos a presentar el proyecto Fin de Máster, en el cual hemos realizado una evaluación ambiental de los almacenamientos subterráneos de gas natural. Bueno, primero procederos a que os reviséis un poquito el informe que lo hemos impreso. Bien, nuestro equipo está formado por los cuatro miembros aquí presentes y lo hemos realizado gracias a dos tutoras, Nieves Cifuentes y Patricia Suárez. Aquí os enseño un poquito el índice, cómo hemos ido estructurando este proyecto. Comenzamos con una introducción del gas natural y los tipos de almacenamientos subterráneos para proceder a las fases de proyecto que necesita un almacenamiento de este tipo. Y por último, finalizamos con un análisis ambiental. Bien, el gas natural, como bien sabéis, es un combustible fósil, uno de los más limpio y con unas grandes ventajas ambientales. Bueno, aquí podéis observar el sistema gasista español, que es la red de transporte, por la que, como sabemos, España es un país en el que importa casi el 100% del gas natural y los grandes productores como países como Rusia y Oriente Medio. ¿Cómo importa España este gas natural? Lo importa a través de dos vías. Una vía gasoductos internacionales, con conexiones como podemos ver aquí, y otra vía es los buques metaneros que transportan el gas en forma de líquida, gas natural licuado. Parte de este gas lo procedemos a almacenarlo y lo podemos almacenar en tanques superficiales o almacenamientos superficiales, que es en los que no nos vamos a centrar. ¿Cuántos almacenamientos superficiales tenemos hoy en día? Tenemos cuatro en España, señalados aquí en verde. Y otro dato muy interesante que os puedo dar es que el 9% del gas consumido en España en el 2013 procedió de estos almacenamientos subterráneos. ¿En qué consiste un almacenamiento? Es un lugar geológico en el subsuelo en el cual vamos a almacenar gas. La necesidad de almacenar este gas es para ajustar la demanda a la oferta, haciendo frente a las interrupciones, posibles interrupciones en el suministro y a las variaciones estacionales. Por lo tanto, el funcionamiento de estos consiste en inyectar gas en este almacenamiento en las épocas de meses cálidos y, por lo contrario, procedemos a extraer este gas en los meses fríos en los cuales los picos de demanda son mayores. Para hacer una comparación, hemos comparado los almacenamientos subterráneos de gas por los que apostamos en comparación con los superficiales. Entonces, llegamos a tres ventajas clave, que son más seguros, ya que son menos vulnerables a posibles ataques externos o conflictos bélicos. Son capaces de almacenar mayores volúmenes de gas y más económicos, ya que requieren menos inversiones por metro cúbico almacenado. Los almacenamientos subterráneos los podemos dividir en dos grandes grupos según la formación geológica que tengamos. Unos son en roca poroso y otros en cavidades. Los de roca poroso tenemos yacimientos depletados o acuíferos profundos, los cuales se caracterizan por un alto volumen útil, es decir, son capaces de albergar mayores cantidades de gas. Por lo tanto, realizan la función de estratégicos, es decir, garantizan este suministro de gas. Mientras, el otro grupo, que son cavidades desarrolladas en cavidades salinas o cavidades mineras, se caracterizan por la alta capacidad de extracción, es decir, podemos extraer este gas con un caudal muy alto. Por lo tanto, realizan la función de modulación, que es para los picos de, laminan los picos de demanda. Centrándonos en el primer grupo, de medio poroso, requieren unas condiciones geológicas muy importantes, en las cuales la primera es una formación, una roca porosa, en la cual inyectaremos el gas en esta roca porosa, que albergará, quedará almacenado entre los poros, desplazando el agua que estaba presente, y por encima, para proteger esta roca permeable, tendremos una roca impermeable, y formando una trampa estructural que evite que este gas salga al exterior. El otro grupo, teníamos las cavidades, que tenemos cavidades salinas y cavidades mineras. Como su propio nombre indica, necesitan diferentes condiciones geológicas. La cavidad salina requiere de un domo salino o capa salina, como es este dibujo para almacenar gas, desarrollamos artificialmente esta cavidad en la cual vamos a almacenar gas, y sin embargo, la cavidad minera requiere una mina abandonada, perfectamente estanca y sellada, para evitar la fuga de este gas. El funcionamiento, tan simple como un tanque, en el cual inyectamos y extraemos este gas. Ahora procederá mi compañera a explicar las fases de proyecto de un almacenamiento. Gracias. Buenos días. Como ha comentado Silvia, voy a explicar las fases que se desarrollan en un proyecto de almacenamiento subterráneo. Aquí viene un esquema en el que se reflejan las cinco fases que lo constituyen, y a la izquierda viene indicada la duración aproximada de cada una de ellas. Las dos primeras son las que se realizan los estudios previos. Vemos que se dilata en el tiempo debido a la necesidad de obtención de permisos, entre ellos la declaración de impacto ambiental que es necesaria para realizar cualquier técnica de investigación, como sondeos o campañas sísmicas que vemos más adelante de lo que es. Seguidamente se acomete la construcción. Una vez que ésta está finalizada, la planta ya está operativa y necesita un funcionamiento. La duración en esta fase viene marcada por el permiso de concesión de explotación. Y una vez que éste finaliza, se puede proceder o no a su renovación. En caso de que no se renueve, se tiene que realizar el abandono. Aquí vemos las fases de exploración e investigación. En la primera de ellas, se realiza una selección preliminar de las estructuras geológicas, mediante recopilación de estudios ya existentes. En la siguiente, el objetivo es determinar la viabilidad técnica de las estructuras seleccionadas. Para ello se utilizan campañas sísmicas, sondeos y pruebas dinámicas, entre otras técnicas. En las campañas sísmicas, bien mediante camiones vibradores o bien mediante explosivos, se generan unas ondas que se propagan por el terreno. La respuesta a estas ondas es recogida en unos geófonos en superficie, que se analiza y se interpreta para obtener un mapa de la estructura geológica. En los sondeos, se realiza una perforación de pozos para obtener datos in situ de la columna geológica. Se realizan testigos y biografías. Y por último, aquí vemos una imagen en la que se representa la estructura de la que se quiere estudiar, y vemos cómo por uno de los pozos se puede extraer o inyectar un fluido, normalmente suele ser agua o gas. Mientras, a su vez, en los pozos aledaños se controla la presión. Esto sirve para observar el comportamiento de la roca a los movimientos de los fluidos. Luego, en la fase de construcción. Incluye tres apartados. La perforación de los lodos, la construcción de la planta, y en el caso de las formaciones salinas, es necesaria la creación de las cavidades. Se comienza con la perforación de los pozos, que comunican la superficie con el almacén. Se realizan por fases, según la composición geológica y la profundidad. Los instrumentos utilizados en estas perforaciones alcanzan elevadas temperaturas debido al rozamiento con la roca, por lo que es necesario su refrigeración, que se hace mediante los lodos de refrigeración compuestos de agua y aditivos. Una vez finalizada cada fase, se procede al revestimiento del pozo para evitar la contaminación entre el pozo y el entorno. El revestimiento se hace con la cementación del anular, lo vemos aquí. Luego, en el caso de las formaciones salinas únicamente, es necesaria la creación de la cavidad. Consiste en el método de la liquidación, en el que se inyecta agua en la formación, que se disuelve con la sal de la roca, formando una salmuera, que es necesario extraer y eliminar. Se necesita un volumen del orden de 8 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de cavidad construida y alcanzan unas dimensiones que, en algunas de ellas, son tan grandes que se podría albergar la torre Eiffel en su interior, para que dais el consumo de agua. Y luego, por último, la construcción de la planta de superficie, que equivale a cualquier planta normal de una planta industrial. Luego viene la fase de operación y mantenimiento. Durante la operación, como os he indicado antes, se inyecta el gas en el almacén. El gas llega a una presión de unos 50 o 60 bares de la red de transporte. Y para poder almacenarlo, se necesita una presión mínima de 150 bares para vencer la presión del almacén, por lo que es necesario inyectarlo. Se realiza este salto de presión mediante compresores. Aquí vemos una nave donde albergan los compresores. Luego, en el proceso de extracción, se necesita dar un tratamiento al gas para que cumpla unas condiciones de calidad y poder ser enviado a la red de transporte. Entre estos tratamientos está la deshidratación, para quitar el agua que coge el almacén, y la autorización, para que pueda ser detectado en caso de fugas. Además de estas instalaciones, es necesario, como sistema de seguridad, unas instalaciones para poder evacuar el gas en caso de emergencia o de funcionamiento anómalo durante la operación, que tendrán una componente ambiental que ya se verá más adelante. Luego, terminada la operación, se tiene que realizar el abandono del almacenamiento, que se basa simplemente en desmantelar las instalaciones existentes y en el sellado de los pozos, que se realiza con tres tapones de cemento a diferente altura de profundidad. Y a continuación, María Luisa va a hablar de los impactos. Bueno, puesto que ya conocemos cómo funciona este tipo de almacenamiento y las fases que tiene, vamos a analizar los impactos y las medidas que podemos tomar para minimizar estos impactos. Comenzamos haciendo un estudio de identificación de los impactos. Para ello, realizamos cuatro matrices de identificación para cada uno de los tipos de almacenamiento que hemos visto y los unificamos en una sola matriz que fue aquella que caracterizamos. Llegamos a analizar hasta 55 impactos, de los cuales solo vamos a contaros los más característicos, ya que si contáramos los 55, no tendríamos tiempo en esta presentación. Los hemos dividido por fases de proyecto y en la fase de exploración e investigación vamos a señalar tres impactos característicos. En la fase de construcción señalamos otros tres y en la fase de operación y mantenimiento vamos a señalar tres impactos y dos riesgos asociados. La fase de abandono no la hemos considerado, ya que es similar a cualquier tipo de planta industrial. Comenzamos con la exploración y la investigación. Durante esta fase se generan ondas sísmicas, como ha dicho mi compañera, ya sea por camiones vibradores o por los explosivos. Esto genera un ruido que, aunque su magnitud no es muy grande, ya que en el caso de los camiones se asemejaría a cualquier tipo de maquinaria pesada y en el caso de los explosivos, como si tuvieramos un tiro de escopeta, es importante analizarlo ya que es característico de este tipo de proyectos. Medidas que se pueden tomar para minimizar estos impactos pueden ser comprobar el buen estado de la maquinaria o bien evitar las tareas nocturnas o en lugares especialmente sensibles al ruido. También tenemos que se realizan pruebas dinámicas durante esta fase de investigación. Estos sacan, bombean agua del acuífero profundo que tiene un alto contenido en sal. Por lo tanto, debe ser tratado de manera especial. Para ello, ese agua bombeada se va a almacenar en una balsa impermeable hasta que llegue el gestor, que es el que se encarga de retirar ese agua. Por último, destacar el bienestar de la población y la oposición social. Este tipo de proyectos es muy poco conocido y la gente tiene un cierto rechazo y miedo a estos. Además, noticias nacionales e internacionales con proyectos similares en los que ha habido ciertos fallos pueden hacer que la población tenga más oposición a estos proyectos. Por lo tanto, es importante sensibilizar a la población e intentar explicar que si se realizan bien, no tienen por qué generar un gran impacto. Entramos en la fase de construcción. Aunque se consume agua en toda la fase de construcción, nos vamos a centrar en el consumo de agua debido a la lexiviración de las cavidades salinas, ya que es el que tiene mayor consumo de agua. Como ha dicho mi compañera, se consume 8 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de cavidad construida. Si consideramos una cavidad pequeña, sería una cavidad de unos 500.000 metros cúbicos que en total llegaría a consumir hasta 4 millones de metros cúbicos de agua. Esto a lo mejor nos hacéis una idea por número, pero si os digo que son alrededor de 1.600 piscinas olímpicas por cada cavidad, os podéis hacer una idea de la magnitud del impacto. Medidas que se pueden tomar al respecto es estudiar la viabilidad por afección a otros usos o utilizar agua que no sea apta para el consumo humano. Derivado de este impacto está la contaminación de agua por vertidas almohadas. Ya que todo este agua que hemos utilizado para lexiviar la cavidad se tiene que extraer, esta tiene un alto contenido en sal, mucho mayor que cualquier, que por ejemplo el que hemos mencionado de las pruebas dinámicas. Por lo tanto, no se puede verter a ningún tipo de cauce de agua dulce. Así, se puede retirar ya sea a través de emisarios submarinos al mar o se puede reutilizar en ciertas industrias químicas. Por último, vamos a señalar la contaminación de los acuíferos por lodos de perforación. Durante la fase de perforación se atraviesan los acuíferos superficiales y puesto que utilizamos lodos, pueden llegar a ser contaminados. Por ello, intentaremos minimizar este impacto utilizando lodos en base a agua, intentar utilizar sustancias que no sean peligrosas para el medio ambiente y además utilizar un personal experto que minimice el error humano. Ahora, mi compañero Adrián va a pasar a explicar la operación y mantenimiento. Bien, yo paso a explicarlos, como ha dicho María Luisa, los impactos asociados a la fase de operación. Comenzamos con el impacto asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. En una planta podrían proceder de dos fuentes. Los propios de cualquier planta, de cualquier instalación que consume combustibles fósiles, como pueden ser los compresores y el sistema de tratamiento de gases. Y luego hay un sistema especial y característico de este tipo de plantas, que es el sistema de seguridad. El sistema de seguridad lo que hace es evacuar, en caso de que se produzca una sobrepresión, en caso de emergencia, en una emergencia se puede producir una sobrepresión que podría llegar a producir una explosión. Este gas, tendríamos que evacuarlo. Las dos formas que existen son un sistema de antorcha o un sistema de venteo. Las diferencias son que la antorcha quemaría este gas, pero por contra tiene que estar encendida 24 horas al día. Sin embargo, el venteo lo emitiría directamente a la atmósfera. Parece ser... O sea, cabría esperar que la antorcha es medioambientalmente mejor, ya que el gas que emite es menos contaminante. Sin embargo, si tú instalas un MTD como sistema de recirculación de gases, cogerías este gas que habría que evacuar y lo podrías redirigir a las zonas donde se utiliza combustible, quemándolo junto con él. Durante la realización del proyecto tuvimos la suerte de visitar GELA y queremos agradecerle a Patricia por habernos llevado, que tiene este sistema de recirculación y tiene un sistema de venteo y a lo largo del año, en un año normal, no necesita... O sea, el venteo no emite ningún tipo de emisión a la atmósfera. El siguiente impacto que hemos detectado es la posibilidad de que se contamine el acuífero somero por los gases de operación. Esto se produciría debido a un fallo en el revestimiento del pozo. La forma de controlar esto es mediante manómetros que controlarían la presión que existe en los anulares y si esta presión variase, significaría que se está produciendo una fuga. En ese caso, se cerraría el pozo y se vería qué medidas se podrían tomar para reparar el pozo. El otro impacto es la contribución al funcionamiento del sistema gasista y el aumento de las reservas energéticas, estratégicas estratégicas. Este invierno hemos visto, hemos oído noticias de Ucrania y hemos podido ver el miedo que podría existir de que Rusia cortase el suministro al norte de Europa. Por este motivo, los países del norte, gracias a sus almacenamientos subterráneos, como por ejemplo el que hay debajo de la ciudad de Berlín, podrían haber aguantado al menos en el suministro mínimo hasta que pudieran solucionar el conflicto. Hemos identificado dos riesgos asociados. El primero sería riesgo de incendio y explosiones debido a que se maneja gas en muy alta presión y las medidas que hay que tomar para mitigar este riesgo serían unas fuertes medidas de seguridad, principalmente en las zonas donde hay atmósfera inflamable dentro de la planta y un buen sistema de contraincendios. El segundo riesgo que hemos identificado es el riesgo de sismicidad inducida. Este riesgo se produce debido a que se está introduciendo mucha cantidad de gas en el subsuelo y esto genera una sobrepresión que podría llegar a afectar a una falla activa. Aquí tenéis un mapa de las fallas del cuaternario activas en España. Con un buen estudio geológico se podrían identificar estas fallas y descartar cualquier almacenamiento que afectase a este tipo de fallas. Esto es equivalente a una planta de generación eléctrica por aerogeneradores que no se debe instalar nunca en una zona de paso de migración de aves o un aeropuerto que no deberíamos instalarlo cerca de un hospital porque generaría ruido. La otra forma de mitigar este riesgo es mediante la operación, controlando el caudal que se inyecta y se podría mitigar este posible impacto. Finalmente hemos realizado una tabla comparativa comparando todos los impactos característicos en función del tipo de almacenamiento. El primer impacto que queremos destacar es el que se produce durante la fase de investigación el impacto sonoro y vemos que es ligeramente más importante en acuíferos y salinos debido a que tiene una fase de desarrollo en una fase de investigación más desarrollada. El segundo impacto es la generación de agua salada por las pruebas dinámicas y estas pruebas son características de formaciones porosas, de hecho son exclusivas, con lo cual solo se produciría en este tipo de instalaciones. Durante la fase de operación, de construcción, destacar principalmente los impactos asociados a la lexiviación de cavidades que pueden acarrear un gran consumo de agua y la consecuente necesidad de eliminar la salmuera. Si este impacto se produce, si el almacenamiento está lejos del mar o no tiene industria donde poder verter esta salmuera, podría ser incluso hacer que el proyecto no sea viable. Durante la fase de operación, destacar que el almacenamiento depletado reutiliza, como ya se ha dicho anteriormente, reutiliza las instalaciones que ya existen y entonces tiene una cierta incapacidad de instalar y construir una planta con sistemas modernos que generen menos impacto. Y ya por último, el riesgo de sismicia inducida, aunque ya he dicho que es bajo o muy bajo, en el caso de cavidades salinas, la sobrepresión quedaría absorbida por las paredes de la cavidad y no se transmitiría. Para finalizar, queríamos agradecer a Enagás la oportunidad de habernos dado la oportunidad de hacer este proyecto, en especial a Patricia y a nuestros tutores. Y bueno, espero que os haya parecido interesante y si tenéis alguna pregunta nos encantaría respondérosla. Bueno, enhorabuena por el proyecto. Tengo muchísimas preguntas, pero intentaré hacer solo dos o tres. Vamos a ver, os habéis planteado cuál es el coste de almacenar gas respecto a almacenar otro tipo de energía, me refiero. Se está hablando mucho últimamente de almacenamiento con baterías de condensadores para almacenar energía eléctrica generada por parques eólicos, por ejemplo. No sé si tenéis algún dato respecto a eso, que si no lo tenéis, no pasa nada. Simplemente por si lo habíais tocado en algún momento de vuestro trabajo. Bueno, esa es la primera pregunta. Bueno, el dato concreto no lo hemos visto. Sin embargo, yo tengo la... o sea, por lo que yo he visto, almacenar energía eléctrica es bastante complicado y de hecho, se ha visto que estas cavidades se pueden utilizar para almacenar esa energía generada. tú utilizarías la energía eléctrica para meter aire y tú pondrías, extraerías ese aire y se podría utilizar para esto. O sea, este tipo de almacenes se están practicando, se está viendo cómo podría aprovechar ese tipo de almacén. Con lo cual, creemos que puede ser viable y que incluso puede ser una buena forma de almacenar la electricidad. Vale, pero lo que se hace es que se utiliza energía a lo mejor de momentos de excedente de generación respecto a la demanda de renovables para inyectar el gas pero no se almacena energía eléctrica sino que se almacena Inyectarían aire inyectarían aire a presión en la cavidad en vez de gas y ese aire al salir como está con presión generaría otra vez energía eléctrica y es una forma de almacenar la energía eléctrica. O sea, con la energía eléctrica inyectarías el aire. Vale, vale. ¿Con una un traer de la ventana reversible? Sí, 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 como un bombeo reversible, sí. Vale. La segunda es ¿cómo estamos en capacidad en almacenamiento respecto a o sea, para cuánto dura esa reserva y cómo está en otros países si sabéis? La reserva hoy en día que tenemos en España podríamos dar durante 150 días o sea, aguantar con este gas almacenado. es decir, los cinco meses del periodo de invierno por ejemplo de mayor consumo de gas podríamos aportar este gas para este, o sea, es decir, un año los cinco meses de 150 días. ¿Y otra pregunta? ¿Otros países como están? Ah, tienen almacenamientos, o sea, tienen más almacenamientos comparado con España. En España ahora mismo solo hay cuatro en funcionamiento y comparado con otros países tienen más capacidad. Por ejemplo, Berlín hemos comentado y... Vale, y es gas que se almacena exclusivamente para consumo como gas, no como combustible de centrales de ciclo combinado o también? Sí, no, es gas y ya luego lo mandas a la red de transporte y de ahí lo puedes mandar tanto a los consumidores como a la industria. O sea, que también son reservas para los ciclos. Vale, muchas gracias. Yo solo os he hecho tres. Bueno, felicitaros por el proyecto, la verdad es que es muy interesante. Un poco siguiendo con la pregunta de Marcos que es un poco la que pensaba haceros yo sobre la vida útil también por seguir en lo mismo, hay previsiones de nuevos almacenes porque sin tener mucha idea del tema estos cuatro subterráneos para toda la demanda me parece poco, ¿no? Entiendo que hay otros sistemas de almacenamiento que sabéis que si hay previsión a corto plazo de más A corto plazo después de la crisis los proyectos que había planteado se han parado y ya según como vaya aumentando el consumo se verá si se desarrollan o no. Además, que las que no, España tiene muy buenas entradas de gas tanto por buques metaneros como por los gasoductos internacionales entonces dentro de dentro de los países como por ejemplo Alemania o otros países de Centro Europa que tienen más difícil el que entre el gas España no tiene tanta necesidad como a lo mejor estos países donde no les llega por los buques metaneros de almacenar gas en cualquier caso por ejemplo los almacenar Bueno y otra preguntita voy a sacar aquí mi vena ecologista a ver esto tiene un impacto ambiental claro y un riesgo y bueno es necesario por la estrategia energética y demás pero como como se le cuenta a la gente como se como se trabaja pues para paliar un poco la oposición social y esto Yo creo que al final es el desconocimiento que tenemos ante estas instalaciones porque si te explican en qué consiste como hemos intentado hacer hoy o sea es similar a una industria química o otra planta cualquiera con otros riesgos o con otros posibles impactos ambientales pero yo creo que con una buena comunicación una buena una buena explicación de esto creo que puede ser viable tenemos mucha mucha posición yo creo que es más bien por el tener la imagen que es en el subsuelo entonces ya lo vemos como una forma que va a pasar pero ya habéis visto que con estudios previos con estudios geológicos muy grandes se puede llevar a cabo como cualquier otra instalación Solo por un punto yo no considero o sea es que yo también lo vi con una fuerza y lo analicé con bastante fuerza si hemos transmitido que esto tiene un impacto grande no es verdad o sea las industrias de las que habla Silvia tienen un impacto mayor o sea yo ¿cómo transmitirlo? ¿Cómo que lo compares? Debajo sí pero por ejemplo debajo de París hay un almacenamiento y debajo de Berlín otro y la gente no lo nota o sea si esto se hace bien el impacto es mínimo bueno bueno gracias y de verdad felicitaros por el proyecto bueno yo nada daros la enhorabuena porque la verdad es que o sea hay mucho trabajo detrás no bueno pues un poco gracias a Patricia se estudiaron todo lo que eran los almacenamientos subterráneos los tipos los impactos de cada almacenamiento luego o sea que la verdad es que que habéis trabajado mucho y partiendo del desconocimiento pues me hace gracia tu pregunta Cristina porque dentro del grupo yo no voy a decir pero había algunos miembros que al principio les parecía horroroso esto de los almacenamientos subterráneos y luego realmente te vas metiendo o sea como que lo que el desconocimiento produce un poco miedo ¿no? y también yo creo que se confunden con Seilgast y con el tema de exploraciones quiero decir que se meten dentro del mismo saco un montón de proyectos que igual no tienen mucho que ver ¿no? y es verdad que yo creo que pues esa sensibilización yo creo que con este proyecto pues algunas personas que al principio lo veían tal pues ahora lo ven vamos lo ven fenomenal ¿no? entonces bueno yo yo sí que os quería os quería preguntar un poco o sea como ¿qué creéis que es importante desde el punto de vista ambiental a la hora de plantearse si es viable o si es sostenible o no un almacenamiento determinado? Bueno como se han indicado en los impactos el riesgo mayor sería el de sismicidad inducida pero que eso con un estudio geológico se determina y se selecciona si se puede hacer o no y en el caso de las cavidades salinas el consumo tan grande de agua que tienen esos serían los mayores impactos yo creo los que consideráis vale voy con una pregunta más complicada vamos a ver estamos hablando cada vez más de electrificar la economía de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sin embargo seguimos pensando en este tipo de proyectos que independientemente del impacto ambiental que tengan la construcción etcétera que igual puede ser hasta menor que otro tipo de instalaciones el combustible que utilizan es gas natural que genera emisiones de CO2 fundamentalmente como cuál es lo que quiero saber es cuál es vuestra opinión sobre lo que va a pasar en la realidad a pesar de que esa hoja de ruta en la que estamos hablando de ir a una economía baja en carbono etcétera se sigan desarrollando instalaciones proyectos asociados a combustibles fósiles es decir vamos diciendo una cosa pero luego seguimos haciendo lo que estábamos haciendo siempre yo creo que en contra de tu voluntad los almacenamientos subterráneos y este tipo de combustible como gas natural que es considerado un combustible limpio combustible limpio combustible fósil limpio comparando con los fósiles correcto es el de menor emisiones es el mejor fósil eso es eso es como no sé vamos a ver pero las energías las energías renovables no pueden hacer o sea tienen picos entonces hay que cortar o sea por ejemplo si no hay viento tienes que suministrar energía entonces este tipo de tecnologías puede cubrir una tecnología renovable que no emita tanto entonces sería una buena tecnología de apoyo o incluso sería posiblemente de las mejores además como hemos indicado una función es la función estratégica en caso de algún conflicto o que no haya un suministro de otro tipo de energía eso te viene muy bien como almacén para poder tirar de ahí y cubrir el consumo ¿es mejor que esto es mejor que una central nuclear? no yo no quería entrar en el barrio ¿no? y estamos hablando del riesgo de una central nuclear contra el riesgo de esto porque nos habéis achado antes había una pregunta sobre el riesgo que podía generar esto es que todo tiene cosas buenas y cosas malas y eso ya es además se sale de nuestro proyecto es planteamiento de cómo diseñamos la estrategia energética del país es otra cosa desde el punto de vista de la reserva decimos bueno queremos reducir nuestra dependencia energética pero así no la estamos reduciendo queremos reducir nuestras emisiones tampoco las estamos reduciendo sí que se estarían reduciendo perdón que sí no quiero no estoy crítico con el proyecto en absoluto al contrario lo habéis trabajado muchísimo y está súper bien explicado y está muy trabajado vamos o sea que es algo añadido pero respecto a otras tecnologías de generación eléctrica que decir bueno las renovables son intermitentes vale algunas no todas algunas ya tienen las la solar térmica de temperatura tiene almacenamiento la nuclear cumple se reserva y además eliminar la dependencia energética no eliminaría la dependencia energética bueno nosotros es cierto no la no la elimina pero bueno vale no es sí pobre la demanda no te puede tanto no te puede hacer de soporte de una renovable o sea necesitas para soporte de una renovable de full power no guste o no guste la alternativa es el gas el gas sencillo conmigo porque estás produciendo energía eléctrica con un rendimiento del 65% un carbón no te pasa del 30% y luego porque realmente puede responder rápidamente a demanda eléctrica o sea le puede subir la carga a la central entonces yo creo o sea yo en mi opinión creo que el objetivo es ir a un mundo sin emisiones pero creo que hasta llegar hacia ese objetivo pues el gas natural va a ser el combustible fósil que va a ayudar un poco a reducir emisiones y a ir dejando de depender de fuentes de fuentes fósiles esa es mi opinión pero vamos trabajo en gas natural o sea que tengo que decir vale las emisiones del gas natural las emisiones de un ciclo combinado de gas de las cuales se habla siempre del 0,30 o 0,35 o los gramos de CO2 porque tal si consideráis el ciclo de vida completo que lo del ciclo de vida sale en todas las en todos los proyectos nos vamos a 0,60 si consideráis la extracción del gas la liquefacción el transporte y la recasificación más más que más el gas ya está yo ya no digo más aún así es menos que el carbón hombre porque vamos en la huella nosotros lo vemos o sea en menos ya ya me quedo bueno un aplauso un aplauso ya no ya no ya no lo vemos ahí